Finalizamos nuestra emisión con esta buena noticia que hay por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Hacienda, mañana 15 de diciembre vence el plazo para pagar todo tipo de impuestos con el descuento del 80% de los intereses moratorios que tengan las diferentes personas. Se pueden acercar a la alcaldía, tienen también sistema de pago virtual y que a partir del 16 pues ya entraría el descuento del 50% de los intereses. Entonces esto es una buena noticia para la comunidad, los que deben y aún tienen la platica para ir a cancelar, pues se pueden acercar a la Administración Municipal para que alcancen a pagar estos impuestos que han hecho un descuento del 80% de los intereses moratorios. Hablamos con Javier Camejo, quien es el Secretario de Hacienda del municipio de Arauca, sobre este plan alivio que tiene la Administración Municipal de Arauca. Muy buenos días, Carlos. Sí, y queremos invitar de parte de la Administración Municipal a todos los contribuyentes que tengan alguna deuda con el municipio respecto al impuesto predial, impuesto de industria y comercio, su complementario aviso y tablero y sobre tasa bomberil, que hay descuentos hasta el 15 de diciembre del 80% sobre los intereses y del 70% sobre las sanciones. Entonces, para que aprovechen esta oportunidad, se acerquen a la oficina de la Secretaría de Hacienda, en el bloque central, en la ventanilla única tributaria o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Igualmente, para los intereses de mora del impuesto al empleado público. Ese sería el primer periodo que está contemplado hasta el 15 de diciembre. Secretario, ¿sí hay voluntad de pago por parte de la comunidad sobre este importante esfuerzo? Claro, Carlos. Mire, ese acuerdo que fue aprobado en el Consejo Municipal fue motivado por la solicitud de muchas personas naturales, jurídicas, dentro de las cuales hay asociaciones, agremiaciones, entidades estatales, en las cuales han estado abocando alguna alternativa para poder ponerse al día con estos impuestos. Entonces, ese es un llamado a los contribuyentes y a todas las entidades y a las personas jurídicas de que se acerquen, no dejen pasar por alto esta oportunidad. Hay muchos canales de atención, hay muchos canales de pago, formas de pago. También los que tengan acuerdos de pago incumplidos, que estén en mora, también tienen beneficios. Los que están al corriente, o sea, los que están en mora, también tienen beneficios y pueden entonces tomar la decisión de pagar por vigencia. No es que tengan que pagar toda la obligación que tengan pendiente. Según su capacidad económica, según su liquidez, pueden acercarse a pagar las vigencias que a bien consideren necesarios y por las otras, hacer acuerdos de pago. O sea, el secretario que no es necesidad de que tiene que cancelar en su totalidad, sino que por vigencia. Por vigencia. ¿Pueden llegar a unos acuerdos de pagos? ¿Cuánto tiempo pueden realizar estos pagos? Bueno, estos acuerdos de pago ya los puede estipular según la capacidad y el tiempo que tenga el contribuyente. Pero sí, la pregunta que usted hacía es que pueden pagar por vigencia, siempre y cuando paguen el 100% del impuesto de la vigencia. Esa es la única condición. Si debe cuatro vigencias, si solamente tiene para una, para dos, pague las dos. Pero las otras dos sí tiene que hacer un acuerdo de pago. Ya es voluntad del contribuyente que se acerque, si no sigue su proceso de fiscalización y de cobro coactivo sobre esas vigencias que están en mora. Secretario, ¿el acuerdo de pago que haga del contribuyente es también con el descuento del 80%? No, el acuerdo de pago no tiene ya descuento del 80%. Son para aquellos que tengan acuerdos de pago en mora y estén al día también. Sí, porque ellos sí se han acercado a hacer sus respectivas solicitudes. ¿El 80% de descuento es para el que tenga a pagar su totalidad de la deuda? De la deuda por vigencia, sí, señor. Tenemos un segundo periodo, un segundo periodo que va del 16 de diciembre hasta el 29 de diciembre, pero solamente tiene descuento de intereses del 50% y 50% de las sanciones también. Las mismas condiciones para el primer periodo, para impuestos, industria y comercio, complementarios y tableros y las sanciones, el impuesto predial y el alumbrado público, igualmente en los acuerdos de pago. Entonces estamos a toda disposición para atenderles y esperarles en la Secretaría de Hacienda y en el bloque central en la ventanilla única tributaria. Y a través de los correos electrónicos que quieran solicitar su respectivo recibo de pago. Javier Camejo, secretario de Hacienda del municipio de Arauca, hablando sobre este plan de alivio con el 80% de descuento de los intereses moratorios, que a partir del 16 inicia con el 50% del descuento en los intereses moratorios. Se pueden acercar a la administración municipal, se pueden, para que lleguen a un acuerdo, y es más, pueden pagar algunas vigencias y pueden llegar a un acuerdo de pago en los que nos dice el secretario de Hacienda Municipal, Javier Camejo.